¡Conducí, Barbie! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tengo que decir? ¡No, conducí! ¡Vamos a escuchar un mensaje! La gente me trajo... Yo te voy a enseñar todo, 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 porque vos... Hola, chicos, vamos a leer... Cuando yo no esté más... Vos vas a ser yo. Vos vas a ser yo. Ay, se me borró la historia, estaba tan linda. ¡Sos boluda! ¡Hace otra! Dale, hagamos otra history. Bueno, arranco. Dale, mami, da. Hoy estamos hablando de talks, de problemitas, de gente con problemitas. No sé qué es. Hola, negra, hola a todos. Yo no tolero, entre otras intolerancias, que las sábanas estén más largas de un lado que del otro. La boca de las fundas deben mirar hacia afuera. El ruido de los... Los ruidos bucales que hacen algunos al comer. El chisquido del cubierto contra el plato. ¡Bue! Es larga la lista, negra. Soy yo de San Fernando. Pero tenés muchos problemas. Terminala. Yo sé. Vos tenés muchos problemas, porque enumerame de nuevo. Y bien, hacelo esta vez. Yo no tolero, entre otras intolerancias, que las sábanas estén más largas de un lado. Ay, pero ahí se tiene que dormir conmigo. ¿Es una mujer? Es una mujer. Tenemos que dormir juntas, porque yo tengo un problema también con las sábanas. La boca de las fundas deben mirar hacia afuera. Eso es raro. El ruido, dice él, los ruidos bucales que hacen algunos al comer. El chisquido del cubierto contra el plato. ¡Bue! Es larga la lista, negra de San Fernando Pesos. Una negra con... Tiene que vivir sola esa mujer. Porque si no es imposible. No hay manera. No hay manera. No hay manera. Adelante, Barbu. Ay, yo. Ay, Barbie, por favor, trabaja. Hola. De verdad, todo tiene un límite, Barbie. Hola. 5A. Sí. Yo no puedo ni almorzar, ni cenar, ni nada. Si no están todas las puertas de las alacenas cerradas. Mi marido, dice, sentarte de una buena vez. ¿Qué te está risando? Soy Luisa de Lomas. Manías, millones, la de papel higiénico para adelante y fumate esta que tiene que haber en el tendedero de ropa. Dos broches de cada lado. No más. Y chequear siempre si tengo la tarjeta cuando salgo del cajero. Besos a todos, Diego. Me lo como, me lo como así como está. Ay, Dios mío, Dios mío. No lo sé. Eh, Negra, Diego, Barbie, enano, todos, dice, genios. Soy Lucas de San Justo. Mi novia tiene un talk súper gracioso. Cada vez que subimos al auto lo cierra. Y cada 20 metros intenta hacerlo de nuevo. Y así casi todo el viaje. Yo muerto de risa. Saludos. Hola, Negra, Grupo Bello. Tengo el hábito de sacudir las sábanas antes de acostarme. No puedo dormir si no las sacudo. Además, trabajo con cerámica y las tengo que poner en filas de número par cuando las acomodo. Soy una maldita loquita. Gracias por acompañarnos en el taller todas las tardes. No, mi amor, gracias a ustedes. Hola, chicos. Miltox. 37 años. Me como las uñas de las manos y de los pies. Durante el embarazo se me complicaba. Ahora le como las uñas a la beba. Guau. ¡Negra! ¡Negra! ¡Hola, mesa! Soy Gustavo. Mi problema es que no me gusta que me toquen. Así que sufro mucho cuando viajo. Tomo los colectivos y trenes más temprano. Cuando van vacíos o si no agarro trabajos, que queden hacia donde los transportes vayan vacíos. Soy albañil. Guau. Hola a todos, negra. Tengo dos hermanas. Una come ladrillo. Yo ya escuché esto. Pero porque tiene la pared, tiene también, como dicen, de... Yo les iba a decir que tenía... No, tiene algo que es como... La silla. Harina, no. No, por favor. Algo del hierro. Cuando la tenés carencia de hierro, también parece... Creo que es eso. Y si no, chicos, lo dijeron en la radio. Digan, no lo dije una señora en la radio, debe ser verdad. Hay gente que come paredes porque le falta... Tiene ahí un sándwich de japonés. Le voy a comer. Harina. Dice, sí, 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 ya quería probar. Un taracón a la pared. Yo creo que hoy me hace un agujero. Bueno, la otra se comía las raíces del pelo. Hasta se dejó una... No, 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 no. Me da impresión eso. Creo que ya no tienen esas costumbres. Eran para internarlas, dice Ale. Hola, chicos. Leo dos para seguir. La próxima no leo. Chicos, mis talks son... Revisar que cerré todas las hornallas. Tres veces por noche. Revisar la puerta antes de salir o cuando me voy a dormir. Ir a fijarme si la puerta de la heladera quedó bien cerrada. Odio ser yo. Odio ser así, dice. Pero odio ser yo, digo, porque todos tenemos esas mismas cosas. Es horrible, pero lo tenemos. Hola, alegre y grupete. Soy Graciela. Mi problema es que cuando enciendo la cocina, una vez que la apagué, vuelvo otra vez a verlo. Y si está apagado, soy un caso irreversible. Me agarro, dice, me agarro, perdón, cuando una vecina murió con su marido y sus tres hijas. Y me quedó ese mal de ver el gas y está apagado todo el tiempo. Hola, negra, grupo, no, ya lo dije. Hola, gente hermosa, yo soy Matatok. Vivo con mi marido y más de una vez nos levantamos y la puerta del fondo de adelante estaban sin llave. O me voy a algún lado, vuelvo y resulta que nunca le puse la llave a alguna de las dos. Pero siempre estoy con la llave y las puertas. Besos, los amo, Griselda. La llave y las puertas, es un libro lo tuyo, la llave y las puertas. Hola, negra mesa, tengo una pizzería y la pelotuda de mi hermana Nadia. Cada vez que viene se pone a ordenar los billetes de dos, de cinco, de diez pesos, todos para el mismo lado. Puede estar media hora y dice que no es un TOC. Yo me pregunto, ¿qué mierda es? Saludo al gordo loco. Ay, bueno, gracias. Soy yo, ¿no? Hola, negrita, Barbie, los amo a todos. Mi TOC es cerrar y empujar la puerta para ver si está cerrada. Mientras repito, cerrada, cerrada. Un horror. Y me han escuchado los vecinos. Gabita de Miami, besitos, Miami. Hola, negra, mesa, mi mal hábito es oler todo. No, 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 es un asco. Pero todo, es un asco. Hasta volvía la ropa interior de mi ex. Cabello y hasta las axilas. No lo puedo evitar. Toco algo y me huelo las manos. Ja, ja, saludos. Edu de Florencio Varela. Hola, chicos, mi TOC es igual a otro que escuché. No puedo tener los volúmenes en impar. Mi familia me trata de loca. Otro es no tocar las líneas de las baldosas. Creo que no estoy bien. No, no, no. Soy Laura de Pagua. Saludos a toda la mesa, me hacen reír mucho. Gracias. Hola, yo pongo traba y media vuelta de llave. Si entra mi marido, tarde me levanto a controlar, que esté como yo quiero. Ay, sí, ya voy. Hola, negra y mesa. Ay, qué asco. Tres culos con cerveza. ¿Por qué me mandan? Qué rico. Son emprendedores. ¿Qué haces? Estoy emprendiendo, mi amor. Los nuevos emprendedores. Es el artes anal. Los nuevos emprendedores. Los artes anal. Muy bien. Hola, negra y mesa. Y sillas. Y humanos también. Yo tengo la puta costumbre de que cuando me voy a dormir y viene mi señora se acuesta, le digo, ¿era qué? Era tan cerrada. Vamos, vamos, que voy. Vamos, vamos, Barbie de nuevo. Tengo la puta costumbre de que cuando voy a dormir y viene mi señora se acuesta y le digo, estarán cerradas las puertas y si no baja, la vuelvo loca. Abrazos para todos. Seba de Lanús. Gracias, Seba. Hola, chicos. Soy Franco de Luján. Tengo 21 años y me como las uñas desde que tengo memoria. Y no sé qué hacer. No duré más de tres días sin dejar el vicio. La radio está buenísima. Besitos sucios. A la Barbie hermosa. Mato Grosso. La Barbie Mato Grosso. Los saludo desde Moreno. Soy Darío. Mi toque siempre. Dejar el volumen de todo el número para. Hay muchos, ¿eh? Muchos mensajes de este tipo, claro. Hola, hermosos. Hola, hermosos. Soy María Villalba. ¿Qué es lo que quieres decir, María? Yo me como las uñas desde que tengo memoria. Qué bueno. Y tengo 27 años. El sargento García. Me lavo las manos cada vez que toco algo que no es mío. Cuento la plata cuatro veces, sí o sí. Y todo tiene que ser número par. Los quiero, Diego. El sargento García. Esto es para ti. Soy el sargento. Te voy a comer vivo. No, no, no. No me coman. El sargento García. ¿Algo más? Yo debo tener muchos en el teléfono, pero me dediqué a otra cosa. Discúlpenme. Nico dice que escucha, Negra, y que se cago en cuenta de mí. Te amo, Negra. Yo no me acuerdo de nadie. Es mentira, ¿eh? No me acuerdo de nadie, de nadie, de nadie. Ahora me voy a fijar bien cuando llegue a casa. Cosas para dejar de el vicio. Esmalte para uñas con sabor desagradable. Llevar un diario a las veces de que el niño se muerde las uñas o el grande. No alcanza. ¿Qué más? ¿Qué más tengo para decirles? Tratamiento farmacológico para casos de ansiedad. Cuando está muy nervioso, darle un... Para mí sopapo. ¿Sopapo? ¿Por qué más? ¿Qué más? Me gomo las uñas, pero quedé así. Chicos, me tengo que ir. Uy, tío. Pero antes de irme, me gustaría escuchar una canción. Pero tenésemos la letra. Sí, tía, tenemos la letra. ¿Y dónde está la mía? Bueno, justo tú no tienes. Yo quiero la mía, quiero la mía. Escucha, una sola cosa. ¿Por qué no me la has dado a mí? Una sola cosa. Que la música no tiene introducción. Empieza cuando empieza. Bueno, le vamos a cantarle entonces la canción que ayer empezamos a hacer acá en el programa. Y hoy la vamos a terminar. Es difícil. Es difícil, pero si no, no sale bien la primera, no saldrá bien la segunda. Sino todos los días. Todos los días un poquito hay que ponerla. La canción del gordo loco en dos, en tres, en dos, en uno. Cuando hay media luna, aparece la gran parví. Estamos de vuelta, de vuelta, de vuelta. De capo tuto, de capo tuto, de capo tuto. Empieza demasiado, gordo. Sí, empieza muy así. Es cuando ataca. Ataca, pero ataca vos, que sos el que sabe. Sí, pero no te creas que es fácil. Va, por mí. No, no la pude meter nunca, tía. Pero vamos. Dale. Sacúden. Un, dos, tres. Es un corsé cuando hay media luna, aparece la gran parví. Al hombre del mal, le alargamos la tiguanal, marcando la B de la barví. Barví, 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 de espada lo ensartarán. Barví, barví, el siete le marcarán. Barví, barví, barví. Esto es lo mejor que he podido. Bravo, barví. Qué hermoso, el siete lo ensartarán. Me gusta mucho la frase, al hombre del mal le hará castigo anal. Sí. Sí. Es bárbaro. Gracias, chicos. Hasta mañana, todos. El Diego de la verga. Diego de la verga. Bye. Bye. Bye.